¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo están pasando? Espero que muy bien. Vamos a hablar un poco del Titán Indra. Muchos me han dicho, pruébalo con el piloto, pinceladas, y te voy a explicar más o menos cómo tengo pensado probarlo. El piloto no tiene ninguna habilidad que resalte así, ¿no? Como que yo te diga, uff, estas son las mejores. Tiene solamente una Wonder Walker, ¿sí? El Titán Luchador tiene dos. Eso significa que cada vez que utiliza la habilidad, recupera vida. En este caso, después de utilizar la habilidad principal, recupera un poco de vida, ¿sí? 7%. La habilidad principal es la habilidad que hace el lazo, ¿sí? Y lo demás, como tú estás viendo, simplemente son habilidades normales. Esta que se llama Clever Survivor, fíjate, rellena una habilidad secundaria después que la durabilidad baje al 30%, ¿sí? Entonces, si te meten un pepinazo, esta habilidad, esto se va a activar y vas a tener otra habilidad del Indra inmediatamente. Esa habilidad está interesante, ¿sí? Del resto, no hay nada que no hayas visto en otro video mío o de otra persona porque son las mismas habilidades. Lamentablemente, no tiene Wonder Walker con la habilidad secundaria que es cuando entra en Bypassana, que es como el Fate Chief. Eso es lamentable. Ahora, resulta que hay demasiados titanes Newton nuevos, resulta que hay demasiados titanes Indra, hay demasiados titanes fuertes. Y estas armas hacen buen daño, pero le coloqué 3 Canibar Reactor. Es decir, armas enfocadas en matar titanes. Voy a tratar de encontrar una batalla en contra de Rook para que tú veas, porque Rook es lo que está más fuerte ahorita. Y luego, pues trataré de hacer otro video en dominio, ¿sí? Voy a jugar combate a muerte, buscando Newton o buscando algo así, como para que tú también te vaciles, batallas con el Newton. Déjame tu opinión en los comentarios, ¿cómo ves esta combinación? Yo voy a comenzar con el mismo de siempre. A ver qué puedo hacer, ¿no? Vamos a esperar, si bien... Uff, me salió un man aquí con esas armas, loco. Vamos a ir a darle caza a este man, a ver si podemos. Uff, 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 uff. Están pegando muy fuerte todos, están pegando muy fuerte todos. Vamos a decir, hacemos daño a alguien. Mientras está este cojeculo aquí. Taca, 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 taca. Reaper, ok, aquí hay alguien que no me daño de cerca. Déjame ver si lo mato y acciono la habilidad. No, acciono la habilidad. Ok. Se escondió muy bien. Está jugando bien. Ok. Dame si mato a los gallos primero, que es el más castroso, ¿no? Oh, loco. Vamos, 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 un golpe. Uff, no pudo el golpe. ¿Y este man qué? No se cansa de fastidiarme a mí, ¿no? Bueno, es la idea, ¿no? Fastidiar. Uff, loco. Chúpalo. Uff, 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 uff. Bueno. Yo no juego casi este modo de juego porque no me gusta, para ser sincero, ¿no? Pero ya veo porque hay tanta gente jugando a esto. Uff, 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 loco. Estás enfurecido, estás enfurecido. Parezco hack. Parezco hacker. No mames. ¿Por qué entras en sigilo antes que yo? No mames, loco. Vamos, vamos, vamos. Loco, ¿y ese escudo tuyo de qué es? ¿Impenetrable o qué? No mames. Ay, ay, ay. La habilidad, la habilidad. Déjame ver que aquí hay un repiniano. Reaper, Reaper, Reaper. Uff, loco. O sea que lo maté, lo dudo. No sé si saca el titán ya. Porque nadie ha sacado titán y no quiero que me vean el titán, ¿sí? Creo que voy a sacar un poco más de esto como para... Hacer un poco más de daño. De cerca, ¿no? Y luego ver si alguien sacó un titán y eso. Ok, aquí alguien sacó un titán ya, pero... Yo ya saqué esto, así que tengo que tratar de destrucción masiva. Ok. Yo también tengo sigilo, bro. Ustedes usan face shield, yo uso sigilo. Ok, aquí hay alguien detrás mío pegándome por lo que veo. Perfecto. Este debe tener el titán nuevo, ¿verdad? Porque tiene todo nuevo. Ok, ya ahorita va a meter la habilidad, seguro. Ok, yo me voy. Ok, perfecto. Me termino de ir, a ver si no me matan. Ok, aquí vino él. Me mató, perfecto. Creo que estuvo bien nosotros acá, fastidiando a todo el mundo. Y déjame ver si le puedo meter el pepinazo a este de una vez. Uf, aguantó demasiado. Ojo que aguantó demasiado. Vamos con este. Uf, loco, tiene las armas nuevas. Ojo que tiene las armas nuevas. Uf. Adiós. Déjame recuperar un poco de vida. Uf. Déjame lanzar ya una nave. A ver qué sucede. Déjame ver si sucede algo. Ese aumentenía las bichas nuevas, ¿no? Ojo con eso. Ojo con eso que tenía las armas nuevas. Aquí, ¿qué hay, loco? Aquí hay alguien que tiene sigilo, ¿no? Pero, ¿qué hay ahí? Ahí veo dos aliados que no pueden conter un bicho de eso. Están haciendo... Déjame tener cuidado porque si no, te echo un cuento, ¿no? Uf, loco. Ese man chocó y yo no lo perdoné. A ver. Listo. Uf, loco. Ese man cada vez que se asoma le meto un... Un poquito. A ver si se vuelve a asomar para meter otro poquito. Uf, loco. Ahí va a estar la cosa complicada porque este man se va a lanzar. Bueno. Vamos a esperar quién se lanza por aquí porque no hay necesidad de uno... Vamos. Como les digo, no hay necesidad de uno ir tan alante ni nada. Yo voy a echar un... Ah, ya ha sacado creo que un... ¿Cómo se llama? Un... Ojo que ese man, si nos cae encima nos va a matar. Ya, espérate un momento, espérate un momento. Ya, me deciste, man, quita... Uf, loco, mira. Se revivió. Es que además de morir, se revivió. No mames, loco. Ya, ya que estamos mal. Estamos mal. Estamos todos aquí metidos, loco. ¿Qué carajo es esto? Ah, loco. No me gusta, no me gusta esto. Oh. Vamos a decir, si puedo matar a este man antes que me mate. Oh, loco. Ok, 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 ok. Uf. ¡Loco! Modo camper. Ja, ja, ja. Modo camper, modo camper. Uf, uf, uf. Necesito, necesito un poco de ayudación. Ok, aquí está este man que lo va a matar ahorita. Ok, está bien. Quiero, quiero ver si activo... Ok, él va a volar. Uf, alguien sacó un titán atrás. Así es que, hermano, así es que... Uf, loco, pero campeando, loco. Está fuerte, está fuerte este bicho. Chúpalo, papá. Tú también chúpalo. Y el de aquí no ha venido este titán. Este titán sí es el colmo del colmo, hermano. Este titán, ¿qué carajos hace aquí, loco? ¿Ah? ¿Qué carajos hace ahí? Y mira, no recibe daño, loco. No recibe daño. No mames, loco. Ya para ver si lo puedo terminar de matar o sigue sin recibir daño. Mira, no recibe daño. Estos son... Estos son los titanes edición especial. Special Edition. No mames, loco. Pensé que íbamos a morir. Pensé que íbamos a morir. Pero todavía quedan más titanes enemigos. Todavía. Todos quedan un pedazo de mi titán, al parecer. Todos quedan un pedazo de mi titán. Ahora la pregunta es ¿Tengo más aliados? Uf, loco. Uf, loco. Me voy a meter aquí escondido. Vamos ganando. Todavía vamos ganando. Persíganme. Uf. Ay, loco. Cuánto queda un minuto. Cuestión de huir por ahí. 28, 24. Bueno, es cuestión de tratar de matar a estos bichos. Sí, ¿no? Tratar de matar a estos bichos. Listo. Tenemos acá. Uf. Estuvo muy bueno. Ojo. Una... Me quedé sorprendido porque fueron demasiados. Demasiados titanes look. Bueno, después de todo sí sirvió esta prueba. Ojo que sí sirvió. Ok. ¿Quién se va a lanzar para acá? Ok. O sea que mi amigo lo mata. Mi amigo tiene como unas reapers, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Ojo que me van a matar, me van a matar, me van a matar. Ah, loco. Vamos, 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 vamos. Vamos que me voy a donar, vamos que me voy a donar. Ay, güey. Córchale. No. No saco más, no saco más. Es solo un grupo que estaban molestos Estaban molestos porque querían Un pedazo de mi titán Loco, estuvo muy bueno este titán Estoy sorprendido, ojo Estoy totalmente sorprendido con esta 13.9 millones Con este titán Bueno, y los robots que utilicé Estoy sorprendido, ojo Porque es que este titán Está pegando Ojo que está pegando Le coloqué, ya saben, 3 cañones de reactor Vamos a ver Está bien Este man estaba chetado Full, full meta A ver este Otro chetado Ojo, ojo Que estaba chetado el titán Este creo que fue uno de los titanes que me estaba persiguiendo Los robots Estaban normales Cosas de MK2 Estaban cambiando la meta Fíjate Estaban cambiando las reapers No sé por qué cambia tantas cosas Fíjate, tiene un link Estaban cambiando las armas Mejor Es muy difícil Estar Actualizado O según la Y este ¿Este era de qué? Este es el que tenía Uff Este es el que tenía La Jaumin Esta con ¿Y por qué pegaron tan fuerte Si estaban a nivel 1? Ah, ¿Este de qué plataforma es? No sé Ok Estuvo muy buena Ojo Estuvo demasiado buena Considero yo Que Mi equipo ganó por mí ¿No? Prácticamente A ver 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Prácticamente me dicen Lo que hizo todo el equipo ¿Cómo ven a esta combinación? La veo letal Ojo La veo súper letal Tengo buena fe Ojo Tengo buena fe De que Va a pasar algo Uy joder Esa son Ah, esas son las armas Más Míranas Míranlas Míranlas Jajaja Está cómica Esa Esa arma ¿No? Tengo fe De que Se va a poder Hacer algo Bien con Con ese Con ese Amigo ¿No? Déjame ayudar Allá Allá se metió Alguien Déjame ir Allá A hacer desmadre con este man Ok Esto es un Mender Que más hay que Desaparecer a todo el mundo No mercy No mercy Yo disparo a los locos Yo no sé ni a quien le estoy dando Pero le estoy dando a alguien Uy joder Desapareció a mi amigo Ah me toca esconderme Creo que esto es como que una Reaper Este que está acá Uy su madre Alguien me bajó la vida brutal ¿Quién me bajó la vida así? Ah Eso fue mentira Eso fue mentira que me bajaban la vida así Bueno ya perdí El robot Alguien me bajó la vida brutal De una forma sumamente extraña Pero bueno Yo quiero sacar el Titan Y no pude hacer nada Al final Déjame ubicarme aquí Déjame ir a matar a este man Que es el que está Joder que joder Joder que joder Joder que joder Uy loco Alguien lo mató Yo ni Yo ni tuve oportunidad De matarlo Este de la Reaper Que me quede matar Ok ¿Dónde está la Reaper? Creo que es esta Ok Bueno no Este está muy Este está muy Muy duro ahí Como para hacer una kill Necesito kills Necesito kill Aquí este Para sacar el Titan Digo yo ¿No? O sea le voy a sacar el Titan Y probarlo Ya lo demás Está de más Ok El Titan A ver Yes Titan Activado Vamos a ver Que puedo hacer allá Voy a comenzar Acuérdense que la idea Es que me saca un Titan De estos nuevos ¿No? Si no sale Bueno ahí ya se Se me complica un poco Uff Déjame ver Que puedo hacer Porque si sale un Titan Nuevo Quiero poder Defenderme ¿No? Lo veo difícil Porque aquí hay alguien ¡Tacata! Electricity Ok Aquí alguien me lanzó Una nave Que no está mal Ok ¿Qué es eso? ¡Tukutu! Electricity Le lancé Pero no veo que nadie Saque un Titan Nuevo Loco Están las cosas Aburridas Así A ver ¡Tukutu! Ese man tiene ¿Cómo se llama? Tiene poderes De no recibir daño Tickity Ok Quiero ver Que Titan sale Ojalá que no salga Un look Una vaina así Porque La gente está Super escondida Y ya no se puede hacer nada Ya es algo De este modo De juego Pero no pienso Ir hacia adelante A donarme ¿No? Porque en cualquier momento Sacan un Titan Y me parten Ok Que hay aquí Que hay allá Que hay en todos lados A ver Este tiene Enojadísimo Este Lins Ahí le quité Ok Ahí salió Un bicho Esto Ya me de dónde cae Uff Loco Tickity Uff Loco ¿Es ese o no? Tickity Tan fuerte Pero creo que me saca El Titan Nuevo Quizás El que sacó Lins Saca el Titan Nuevo ¿No? Porque ha sacado Como tres Lins Tickity No hemos ganado Todavía Y no quiero gastar Bueno Allá Podría gastar Ojo ¿No? Tickity ¿Qué es esto? Esto es un Revena Me imagino Uff Loco Le bajaron Toda la vida No mames Ok No sé Si lanzar La nave Porque No veo Que sea Necesario ¿No? Déjame Ayudar Aquí Al Al Ah Loco Quería ayudarlo Robándome la kill Obviamente A ver ¿Qué hay por aquí? Uff Allá salió un Rook Vamos a comenzar A hacerle Un poco de daño Y este man Se lanzó Completico No Joder Este man Se lanzó Fue a la muerte Loco Ese Este man De Este man Que está pegando Pero durísimo Ojo Que está pegando Durísimo No anda Con misterios ¿No? Pensé que iba a sacar Un ¿Cómo se llama? Un Un Newton Ese man Tenía pinta Pero no Bueno Esto de campear No es lo mío Pero Nos vamos Un poco más Hacia este lado Aunque He sacado Un titán Ojo Un titán Ay es el titán Nuevo Gente Es el titán Nuevo Y no tengo Cómo lanzar Daño Ojo No tengo Cómo lanzar Daño Quiero lanzar Daño Ojo Ya va ¿Cuál es el titán? Este Ok Déjame tener La nave espacial Lista ¿No? Este me va a quedar Volar Hacia el cielo Ya mismo Ya mismo Me va a quedar Volar Ok Él me va a quedar Volar Quiero ver Si puedo Hacer Lo que les dije A ver Bueno Ya se lanzó Un titán Tiquiti Ok Creo que no No me hizo volar Precisamente Porque sabe Que tengo Tengo la electricidad ¿No? Tonto No es Déjame decir Puedo matar Este que está No loco Pero ese mal Está matando Todo el mundo Imagínate Una simple Reaper No mames Loco Va a dejar que Lo maten ya Porque ya es un Abuso De la Reaper Y voy a ver Si puedo hacer Una guerra Contra esto No vale Se está Desenconchando Allá Será que me va Será que me alza No me alza No de verdad Yo no puedo ir Para allá Porque nos va a dejar Partir ¿No? La única Sería Ok A ver A ver Ok Ok Aquí Aquí él hizo algo Déjame avanzar Uff Pensé que me iba a pegar Algo Gente Pero no Déjame lanzar La nave Para hacerle Más daño Ok Aquí tengo La otra habilidad Me tocó Venir El tipo No No me lanzó Gente No me alzó Porque sabía Que le iba a partir Puede ser un buen Counter Ojo Puede ser un buen Counter Aunque sea Mete miedos Otro me fuese Lanzado Alzado Pero bueno También tengo Un compañero Asesino Reaper Que mató A todo Otro equipo No mames Era mi oportunidad De probar Contra El nuevo Newton Y este Man Lo mató Los mató Tanto Que les quito Las ganas De seguir Jugando No jodas Bueno Vamos a esperar Que lo maten Allá A ver Si Chaca Chaca A ver Si se acaba Eso Ya Uff Ahí le bajé Casi que Todo Todo La gente Quiere esa Kill Loco Bueno Como ven Yo los veo Que está Bueno Vamos a ver Si en la próxima Partida Si me sale Un Newton Una vaina Así Ahí salió Un Que Un Sirius Bueno No puedo No puedo No puedo Loco Vamos a ver Ya Acábate Estuvo Estuvo decente Esta combinación En contra De los robots Funcionó bastante Bien Y el amigo No me alzó Porque Se dio cuenta Que tenía El titán Este Si Entonces Pues A la final Dijo No Yo paso Vamos a ver Si me muestra Si me muestra El resultado No Últimamente Está haciendo Esta vaina Ok Llegamos El segundo Vamos a ver Los enemigos Porque Veo que Estaba Como un poco Desigual ¿No? Este Mantenía Dos Crisis No Dos Con Reaper Un Rebus Con Reaper Y Este Que tenía Este Tenía El titán Rook Que se lanzó Y también Tenía Un crisis Joder Esta combinación Está muy buena Gente Todo es cuestión De batalla Porque a veces Te lo matan También muy fácil Varios Enemigos Te atacan Al mismo Tiempo Pero A medida General Le coloco Del 1 Al 10 Yo le coloco Un 9 No sé Qué calificación Le puedes colocar Tú Pero Está Super Super Genial Es una Alternativa Por así decirlo El lado negativo Son las armas Porque son armas Nuevas Son armas Que van a ser Nerfeadas Pero Digamos Que estoy Probando Alternativas Para Hacerle Frente En ligas Altas Al Titán Rook Y al Titán Newton Poco a poco Si Ya al Titán Newton Cada vez Más gente Lo tiene Más gente Lo tiene Así que hay que Buscar alternativas Se les quiere No se les Olvida Dale Like Y Suscribirse Al canal Que eso Me ayuda Muchísimo Bye Bye Bye